El actor estadounidense, Adam West, ha fallecido a los 88 años de edad este pasado viernes a consecuencia de leucemia, según ha informado su familia. West, conocido principalmente por su rol como Bruce Wayne y Batman en la serie televisiva del hombre murciélago que se prolongó desde 1966 a 1968, y que ha acabado convirtiéndose, con el paso del tiempo, en una de las piezas más idiosincráticas, afables y entrañables sobre la interpretación del personaje creado por Bill Finger y Bob Kane, murió en su domicilio de Los Ángeles, rodeado de sus allegados y seres queridos, de acuerdo con el comunicado recogido por The Hollywood Reporter. El medio le dedica un extenso y muy recomendable obituario que repasa una carrera de alcance mucho mayor que los dos años en los que se enfundó la back capa junto a Butuar, etapa que sin embargo su propia familia resalta como esencial para la carrera del actor, y que le acompañaría toda su vida hasta una de sus últimas apariciones, en la película animada que se estrenó el año pasado. Nuestro padre siempre se vio a sí mismo como un caballero de la luz, y aspiraba a tener un impacto positivo en las vidas de sus fans. Ha sido y siempre será nuestro héroe, ha hecho saber la familia en su nota de despedida. Orchester, oh.